La última vela semanal ha sido determinante para la evolución del título en el corto y medio plazo. Técnicamente la superación de la resistencia de los 550 dólares ha sido la clave para que el subyacente dejara atrás su sesgo lateral bajista por otro lateral alcista. Superar los 550 dólares en cierres supone la ruptura al alza de la clavicular o neckline de una clara pauta bajista en cabeza y hombros cuya proyección mínima teórica se ha cumplido a la perfección. El hueco alcista del pasado viernes tras conocer sus cuentas fue de órdago y con mucho volumen. ¿Cómo ocurre con las buenas rupturas? Las fiables. Ahora bien, ya saben aquello de que tras un hueco alcista de esta envergadura lo más normal es que el 50% del mismo pase a funcionar ahora como soporte. De ahí que no descartamos alguna toma de beneficios hacia niveles cercanos a los 560-570 dólares. En teoría, cualquier corrección a los niveles mencionados serían a priori claras oportunidades de compra.